El tiempo es una ilusión que ayuda a vivir el presente con sentido Parece cruel cuando algo termina Pero tú y yo nos encontraremos Esto pasará, pasando pasó Pasará, pasando pasó Pasará una y otra vez Porque tú y yo nos encontraremos Y si alguna fuerza fuera del tiempo nos lleva a donde estábamos Para atesorar cada recuerdo en millones de cuadros Y poder verlo todo, todo, todo Es como si pasara, pasando pasó Pasara, pasando pasó Pasará una y otra vez Porque tú y yo nos encontraremos Tú y yo nos encontraremos Tú y yo nos encontraremos Por eso Tú y yo por siempre amigos Tú y yo nos encontraremos ¡Gracias!